Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí en Acapulco y le agradezco mucho esa entrevista. Como rectora de la Universidad de Proca 3, quisiera que por favor nos platicara de este logro en el cual se viene de vuelta el tianguis turístico a Acapulco y lo cada de presidencial. Platíquenos por favor. Sí, bueno, es un gran logro del gobierno del estado y del municipio. Han trabajado muy duro para poder traer nuevamente al municipio de Acapulco el tianguis turístico, que realmente es el tianguis de Acapulco. Sí, como bien se mencionó, Acapulco le enseñó al mundo a hacer turismo y es un gran pleno plástico que el tianguis regrese nuevamente a su lugar de origen, al lugar de la cluna del tianguis. La verdad, con todo respeto, el día de hoy es una gran oportunidad que esto va a permitir que Acapulco renazca y que la gente que tiene confianza en Acapulco vuelva a crecer. Nos estamos dando cuenta que este próximo sábado creo que tiene un evento de psicología, ¿no? Sí, sí, también por parte de la Universidad de Pócrates estamos por celebrar el 30 aniversario el próximo 26 de mayo y hemos estado durante todo el mes de mayo en diversas actividades. Este día se llevó a cabo la Asociación de Psicólogos del Estado, diversas actividades y también este fin de semana vamos a tener la Federación Mexicana de Psicólogos trabajando en la universidad, vamos a hacer sed, además de otras actividades vamos a tener la feria, la carrera con la salud, es una carrera universitaria que se va a llevar a cabo este sábado y a la cual están todos invitados. Pues yo con todo respeto, ustedes tienen una actividad muy grande para ayudar a Acapulco y hace mucho tiempo tienen conferencias en eventos en la universidad. Así es. Es una universidad que fue chiquitita, pero actualmente ya es una escuela de informa. Así es. ¿Quisiera algún comentario que nos quisiera agregar del estero trabajo que viene haciendo en favor de la comunidad y de Acapulco y de la educación? No, pues simplemente que todos como acapulqueños debemos participar como el soberanito de arena desde nuestras muchedas para que Acapulco siga de pie y siga adelante. Pues muchas gracias. ¿Su nombre y cargo? El licenciado Marisol Manzanares, Nava, rectora de la Universidad de Pócrates. Muchas gracias. Hasta luego.